Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Efra Robles, bienvenidos al canal de todos ustedes, al canal de Efra Robles, y hoy muy contento, estoy en una Chevrolet Cheyenne ZR2, esta nueva versión de la Cheyenne que está pegando con todo, es la camioneta más off-road de Chevrolet, quédate aquí en el canal, te la vamos a reseñar y te vamos a dar algunos motivos, por lo cual es esta camioneta 6.2 litros, está pegando con todo, con todo aquí en la República Mexicana, bienvenidos. Ejejeje, y amigos, ¿cómo están? Yo soy Efra Robles, bienvenidos al canal de todos ustedes, al canal de Efra Robles, y hoy pues muy contento, traemos esta super invitada de lujo, la Chevrolet Cheyenne ZR2 2023, el lado más off-road de Chevrolet, la Cheyenne ZR2 2023, con un motor 6.2 litros, es el motor este, grande, el motor 6.2 V8 de Chevrolet, que trae una potencia de, fíjate bien, 425 caballos de fuerza, a las 5600 revoluciones por minuto, y un torque impresionante, de 460 libras-pie de torque, a las 4100 revoluciones por minuto, apoyada por una transmisión automática de 10 velocidades, una transmisión automática de 10 velocidades, impresionante, esta Chevrolet Cheyenne, muy poderosa, que ha funcionado muy bien, en colores muy bonitos, como este precioso color rojo, también existe la azul, la negra, ya tenemos por aquí más videos, ¿no?, de la Chevrolet Cheyenne ZR2, aquí en el canal de Efra Robles, por cierto, te invito a que te suscribas en este momento a mi canal, suscríbete, y toca la campanita, y te van a seguir llegando videos, en este caso, videos chevroleanos, ¿de acuerdo?, 100% chevroleanos, aquí en el canal de Efra Robles, mi teléfono, si quieres ver este vehículo, lo tengo disponible, este que tienes en pantalla, lo tengo disponible, calientito, para que te lo lleves a casa, al 55 16 97 26 23, agenda tu cita, o pide información exclusiva con tu servidor Efraín Robles, 20 años de experiencia en la marca, y te vamos a atender lo mejor posible, y vamos a describir este super vehículo, ahí tienes, mira, el emblema de Chevrolet, Chevrolet, aparente, ahí está, con profundidad el emblema, traemos acá la parrilla tipo piano, los distintivos ZR2, por todos lados, faros Intelligent Beam, faros delanteros de niebla, limpia parabrisas automáticos, y sensibles a la humedad, empañamiento y lluvia, dos ganchos de arrastre delanteros, tintados en rojo, padrísimos, ahí se ven los ganchos, logo de Chevrolet, flotante, el llamado logo de Chevrolet flotante, ya te lo mostré, padrísimo, también se ve es algo nuevo, aquí en las parrillas de las camionetas Chevrolet, parrilla exclusiva en color negro, tapa alzada en el cofre, ahí tienes, mira, estos faros de niebla, tapa alzada en el cofre, te decía, alerta de detección de peatón delantera, asistente por abandono de carril, esta es parte de la seguridad activa de Chevrolet, donde le sacamos un diecesazo, aquí está Cheyenne, también alerta y asistencia de colisión frontal a bajas velocidades con indicador de distancia, apertura, es el motor, mira, 6.2 litros el distintivo, alerta, te decía, asistencia de colisión frontal a bajas velocidades, apertura y cierre con llave inteligente, 7 colores disponibles a elegir, y también ventilas aeroactivas que le van a dar una ventilación, una oxigenación ahí al motor muy precisa, de acuerdo, ahí está, mira, esta decoración deportiva y muy todoterreno de esta Chevrolet Cheyenne ZR2, que es un super vehículo, a ver, yo te lo recomiendo mucho, para actividades recreativas, para actividades deportivas, 100% la Chevrolet Cheyenne ZR2, el lado más off-road de todas las Cheyenne, de acuerdo, te sigo platicando, mira, cuando te muestro ahí un poquito la suspensión, tú que eres conocedor de la Cheyenne, pues muy importante para ti la suspensión, impresionante, es una suspensión high performance con amortiguadores Multimatic, ¿cómo ves? Alerta de punto ciego, espejos en color negro con ajuste eléctrico, calefactables y ablatibles eléctricamente con sistema de iluminación exterior, manijas al color de la carrocería, estos rines son de 18 pulgadas, todoterreno en negro, con llantas MOT Terrain, de acuerdo, indicador de presión de llantas, también lo tienes ahí en el clúster, y bueno, ahí está, mira, levantada, la suspensión levantada, padrísima, la camioneta Cheyenne ZR2, obviamente con frenos ABS, asistentes como Stability Track, bloqueo electrónico de diferencial trasero y delantero, sistema de diagnóstico de frenos y control de estabilidad electrónico, el famoso Stability Track, la máquina, el motor, trae sistema Dynamic Full Manager para maximizar la economía del combustible, y una caja de transferencia 4x4 con interruptor electrónico de cambio de dos velocidades, ahí están las manijas en negro, los espejos en negro, también con luz de asistencia, esas luces también iluminan tremendo, la antena, acuerda que ya estamos en Tik Tok, y pásate a Tik Tok también con Efra Robles, déjanos tu corazón en Tik Tok, y bueno, también suscríbete aquí al canal de YouTube, Efra Robles toca la campana, comparte el video, apoyanos, y también te invitamos a nuestra página de Chevrolet, de Facebook, perdón, nuestra página de Facebook que se llama Efra Robles, amor por Chevrolet, suscríbete ahí a la página de Facebook, y estamos mandando, hay mucha información acerca de los autos seminuevos, ahí está el tiro, mira, para que remolques tu lancha, los caballos, todo lo que tienes que arrastrar ahí en la chamba, el trompo, que se te ocurre, pues un mundo de soluciones que te da la Chevrolet Cheyenne ZR2, y bueno, mira, ahí están también los arnés para el frenado, para la iluminación del remolque, la cámara de visión trasera, ahí traemos un sensor también, el distintivo Cheyenne por acá, y en la parte trasera te voy platicando, medallón trasero con ventanas eléctricas, con ventana eléctrica deslizable y desempañador eléctrico, spray on the liner, caja de carga con tecnología Duravet y 12 arillos fijos, ahí tienes, puerta con escalón auxiliar para facilitar el acceso a la caja, lámpara de cortesía en caja de carga, cámara de visión trasera 360 grados, con guía de remolque, alerta trasera de cruce de tráfico con soporte de frenado, paquete de arrastre que incluye gancho y conectores, y escape doble, de acuerdo, ahí tienes, mira esta toma espectacular del Cheyenne ZR2, el sonido nada más y nada menos firmado por Vosé, distintivo ZR2 también como una solera, mira, me llamó mucho la atención aquí al paso del área de pasajeros, obviamente asientos eléctricos, acá en la parte de pasajeros, vamos a la parte de invitados, mira, muy cómodo, aquí puedes bajar, mira, para echarte una chela, bueno, no, la verdad nosotros renunciamos al alcohol hace muchos años, los peores momentos de mi vida han sido con el alcohol, y por eso mi recomendación es, es que no tomes y de preferencia mucho menos si manejes, si manejas, no tomes, no se lleva el alcohol con, mejor échate allí, ahorita para el calor unos electrolitos, un suero, una soda rica, ¿no? ¿de acuerdo? ahí está, mira, posavasos también, ya me dio por acá un zap, mi productora, este, Marisolcita, solecito, te mando un beso, un abrazo, mi amorcito, ahí está, mira, este, te lo juro, puros electrolitos, ¿de acuerdo? bueno, ahí está, mira, el área donde tú quieres estar, el área de piloto y copiloto, que parece un avión, un jet, de combate, la Chevrolet Cheyenne ZR2, parece que estás aquí, en una aeronave, con toda la tecnología, todo y la iluminación, asientos bitono en piel, muy deportivo, muy de la Chevrolet Cheyenne, te platico rápidamente, más atributos, asientos en piel, color negro, asientos delanteros, tipo cubo, bueno, los asientos son negro, y color Artemis, digamos, así viene el nombramiento, de los asientos, pero es negro, con claro, digamos, asientos delanteros, tipo cubo, con consola central, con tapa, asiento trasero, con respaldo abatible, 60-40, asiento de seguridad, con vibración, para el conductor, aire acondicionado, visona, esto me encanta, que haya, que el clima sea visona, eléctrico, con ventilas traseras, para la segunda fila, de asientos, espejo retrovisor, interior sensible a la luz, electrocrómico, quemacocos eléctrico, de tres posiciones, seis bolsas de aire, hay un diecesazo, también para la Cheyenne, con seis bolsas de aire, vemos acá, los controles de luces, y también, esto es para el 4x4, off-road, vemos por ahí, del lado izquierdo, el freno de mano eléctrico, los controles de iluminación, interior, exterior, de acuerdo, algo que me llama mucho la atención, son estas molduras, tipo piano, mira nada más, se ve, de lujo, te invito a que lo veas en vivo, en directo, la tengo aquí en exhibición, aquí en la distribuidora, acuerda que estamos aquí, en la zona de, Valle Dorado, pasando la entrada de Arboledas, pregunta por mi en recepción, por Efra Robles, y yo te voy a atender, lo mejor, lo mejor posible, de acuerdo, el emblema Midnight, en negro, tenemos por ahí, mira, control crucero al volante, si, velocidad crucero, puedes activar o desactivar, los sensores de seguridad, obviamente, Bluetooth, con Smartphone Integration, tenemos estas, estas palancas, estas paletas, para cambio de velocidad, es un modo deportivo, excelente, otro dicesazo, allá la marca, el volante me fascina, mira, el volante de tres brazos, pero de lujo, con el emblema de Chevrolet, al centro, forrado en piel, calefactable, y bueno, ahí tenemos, mira, este panel de instrumentos, es un panel de instrumentos, a color, reconfigurable, es un panel central, con pantalla, a color de 12.3 pulgadas, donde tú lo puedes ir configurando, como a ti te guste, y personalizarlo, de acuerdo, y vamos por acá, a este pantallón, parece una pantalla realmente, de una aeronave, allá de la NASA, no, y bueno, pues obviamente, con navegador, posibilidad de smartphone integration, wireless phone projection, con Android Auto, Polcar Play, ecualizador, las cámaras, cámara de visión trasera, y el panel también del clima, y el panel también del clima, los controles auto stop star, mira, control de tracción, asistente en pendientes, realmente, muy buenas asistencias, de la Chevrolet Cheyenne ZR2, para siempre estar, a la vanguardia, con un vehículo de este tipo, aquí está la asistencia, para frenado de remolque, obviamente, encendido inteligente, el panel del clima, visona, electrónico, y realmente, muy bien presentado, de lujo, los interiores, muy, muy lujosos, a la vanguardia, yo pienso que nada más, pues ya comparable, con la GMC Sierra, este, doble cabina, y bueno, pues por cierto, también tenemos aquí, disponibilidad de GMC Sierra, si quieres información, pues comunícate, con tu servidor, al 55, 16, 97, 26, 23, mira la transmisión, una palanquita muy corta, con cambios electrónicos, realmente, esto libera mucho, el espacio central, de la consola central, aparte le da mucho lujo, mucha tecnología, mucha modernidad, a la Chevrolet Cheyenne, 2023, de acuerdo, y bueno, te platico, One Star 4G LT, con conectividad, Wi-Fi, acuérdate que One Star, es un sistema de asistencia, en vivo, las 24 horas, mira, esta consola central, parece aquí, mesa de centro de tu sala, más posavasos, forrada en piel, ahí pueden descansar los dos, piloto y copiloto, los brazos, recargarse un poquito, para viajes largos, una charola multiusos, cargador inalámbrico, ojo, también tienes que ver, que tu teléfono, también traiga la función, de cargador inalámbrico, ahí se pone, hay un teléfono, que no trae la función, y luego me reclaman, no, no tiene que traer la función, de carga inalámbrica, ahí está, mira, puedes quitar el portaobjetos, y abajo, está profundo, ahí, para que guardes, algunas cositas secretas, de acuerdo, mira, los asientos, de super lujazo, los interiores, impresionantes, ahí es donde vas a llevar, a tu suegrito, y con esta camioneta, no le vas a quedar, nada mal, de acuerdo, estoy seguro, que no le quedas mal, a tu suegrito, con esta Chevrolet, Chijen, ZR2, 2023, cómpratela, tenemos crédito, está el que Macocos, mira, tenemos crédito, desde un 10% de enganche, si no te quieres descapitalizar, y tienes muy buen historial de crédito, y muy buenos comprobantes de ingresos, pues te la damos con el 10%, sale, hasta 60 meses, 20%, 30% de enganche, 50%, te hacemos un plan corto, a 24, 36 meses, o también aceptamos plan de pago de contado, ya que algunas distribuidoras no quieren agarrar el contado, nosotros sí, y también el leasing, lo que viene siendo arrendamiento, también tenemos este plan, aquí está el panel, la pantalla, con cámara de reversa, 360 grados, cámaras 360 de asistencia, proyección inalámbrica, de teléfono compatible con Apple, Calpre, Android Auto, y te había dicho, funciones con aplicación My Chevrolet, para monitorear condiciones de remolque, panel de instrumentos, con pantalla central, la color de 12.3 pulgadas, bueno, ese es el clúster, esta pantalla que estoy mostrando, en realidad es de 13.4 pulgadas, el info de detenimiento Chevrolet original, con pantalla táctil, y con asistente Google, como ves, con el asistente Google, de acuerdo, sistema de sonido, voz C, con siete bocinas, y amplificador, para que se vean chido, esos corridos tumbados, de acuerdo, y bueno, pues, ahí tienes, puertos USB dual, en consola central, y panel de instrumentos, además de, el sistema de estadístico, Team Driver, para manejo adolescente, ahí puedes ver, como están tratando, a la camioneta, de acuerdo, acá está, mira, vas a aprender a amar esta pantalla, la verdad, te dan muy buenas soluciones, el clima, también lo puedes comandar, desde la pantalla, y bueno amigos, esta es la Chevrolet Cheyenne CTR2, déjanos tus comentarios, aquí en el canal, son muy valiosos tus comentarios, déjanos también, qué vehículos te gustaría, que subiéramos aquí al canal, y sobre todo, suscríbete, suscríbete en este momento, toca la campanita, si quieres este vehículo, agenda una cita al 55, 16 97 26 23, lo tengo por ahora disponible, porque tampoco hay tanto inventario, pero yo tengo disponible, esta CTR2 color rojo, preciosa, es para ti, comunícate, y con mucho gusto, te vamos a atender, de acuerdo, acuerda que también, si andas en carretera, si tomas, no manejes, te lo volvemos a recargar, aquí con nuestra productora, si tomas, no manejes, recuerda que siempre hay una persona, en casa que te ama, y que te espera, con los brazos abiertos, si se te arma la bronca, en el camino, en la carretera, no mires a la gente a la cara, es una medida de seguridad, nunca mirar a los conductores, molestos a la cara, y vas a evitar, muchos problemas de tránsito, acuérdate que en un problema de tránsito, también todos salen perdiendo, pierdes tiempo al menos, pierdes dinero, si hay que pagar deducibles, es dinero, bendiciones de lo alto, un abrazo, hasta la próxima.